Pues hoy vamos a jugar Lavals. Lavals que, yo que sé, para los que seáis expertos en la lengua del latín, ¿sabéis? Podréis relacionar el concepto Lavals con otro concepto que suele ser normalmente la fundición de diversos minerales a altas temperaturas a una palabra altamente compleja, muy diferente, llamada Lava. Es gracioso porque también se llaman los Lavals, pero de Lavals poco, o sea, lava poco, es como fuego en general. Cosa graciosa porque es como un poco relacionado con lo que había hoy. Os cuento así un poco, porque es el que os gusta de que yo oiga, jiripo, dices. El caso, hoy iba a subir Laval porque, estaba saliendo el puto calcetín, ayer subí Nefis porque todo el mundo, Nefis, y yo, Nefis, venga. Y ayer dije, vaya mierda, Nefis, Laval, y yo, venga, vamos con Laval. Y desde esta mañana ya tenía un chaval que estaría dispuesto a dejarme las cartas y tal. Sin embargo, llegan ahí, salgo todo cansado, se hacen casi las 12 de la noche, y luego miro los correos y resulta que el chaval se ha confundido, que ha confundido el Konami ID con el ID dualista. Es algo que pasa bastantes veces con la gente. El problema estaba en que estaba yo como con esos memes de que está la habitación ardiendo. En plan, madre mía, se hacen las tantas. Si es que os voy a contar también porque es como, Dios manto. O sea, tengo que grabar este vídeo ahora, editar este vídeo ahora, subir este vídeo ahora. Mañana hacer diversas tareas y editar corriendo a toda hostia el blog de Londres. Muchas gracias por mostrarme apoyo para subir el blog de Londres. Pero me cago en la puta, no tengo tiempo para editar el blog de Londres. Eso se resume vida. Luego llega el domingo, masteré a una partida. Una partida donde los jugadores están en una ciudad llena de lava. Todo tiene sentido ahora. Y ahí estoy yo, 30 minutos antes de que empezara a grabar este vídeo. Y es en plan, this is fine. Así que corriendo, he intentado buscar a alguien más que me deje las cartas para subiros algo hoy. Y alguien ya me las ha dejado. Es este señor, vamos a pasar rápido. Pero mola porque es como, como ya me dejó la cuenta una vez. Se piensa que, claro, si eres semidiós y dejas la cuenta otra vez, pues así es a Olimpo. Pero esto no pasa así. Hay que ganarse el cielo. Ahí hay mucho poder, ¿vale? Estamos hablando de niveles de poderación muy poderos y antes. Entonces, hay que currarse el cielo, ¿no? Pero bueno, va en buen camino. El caso, hoy vamos a jugar Laval. Que, más o menos, para que os hagáis un poco la idea de su temática, ya la expliqué en la review. Pero no es exactamente así, ¿vale? Pero es un poco parecido, quizás, a... Yo voy a decir Naturia. A los sirvanos. Pero no en el mal sentido. Relax, es un mazo que hace setup en el cementerio, ¿vale? No tiene formas muy eficientes de enviar esas cartas al cementerio. Y quizás, aparte de la sierva, joder. La señora esta, ¿vale? Es que se me mezclan los nombres en castellano con los nombres en inglés. Y tienes ahí un puré, puta madre. Bueno, vamos a llamarla la sierva, ¿vale? A parte de la sierva, no hay muchas formas de enviar monstruos al cementerio con ellos mismos, ¿vale? Entonces, por eso llevaremos campo de conducción fundido. Estaba pensando en hacer una versión con Grasslust Mimer. Pero el problema de este mazo, y por lo que seguramente no puedes utilizarlo con Césped, y es algo que ya he comprobado, y mucha gente ha comprobado también, por desgracia, es que su estrategia entera está basada en el cañón Laval. Cañón Laval que, de hecho, también a veces puedes sacar un balué flipante con el cañón Laval. Porque puedes remover un montón de Laval con la explosión polvo-llama, o puedes enviar al cementerio al señor lancero Laval, y luego removerlo con la trampa o con la dama, que es también otra forma de remover. Y no solo puedes invocar tus tuners, sino que además también puedes invocar un 2100, o incluso si te destruyen un sincro, puedes remover ese sincro con la trampa e invocar ese sincro, porque puedes invocar el que sea, no es de nivel 4 o menor. Yo no sé por qué he pensado que era de nivel 4 o menor, ¿vale? Pero luego cuando me he estado montado el mazo he dicho, hostias, ah, pues no. Y puedes remover cualquiera de tus Laval sincro que llevaremos, ¿vale? Pero bueno, la idea es que quizá en que los envías al cementerio, los remueves con la trampa o con esta señora, que es súper fácil de enviar al cementerio. Solo necesitarías enviar una sierva, bueno, y tener otro monstruo Laval, claro, en el cementerio. Pero vamos, con que robes la magia ya la tienes en el cementerio, ya tienes tus Laval removidos. Y podrías hacer, pues, o un sincro de nivel 5 con la sierva, o un sincro de nivel 7. Sincro de nivel 7 como este Ñon Laval, que está bastante bien, contra algunos mazos puede estar muy bien. O nivel 5 como Dragón Laval, que Dragón Laval también te puede servir, porque no es broma, el mazo de hoy tiene una cosa muy graciosa, y es que lo he probado 3 o 4 veces, y en las 3 o 4 veces el cañón se ha quedado, ¿se va a cañón? Sí. El cañón se ha quedado al fondo, pero al fondo, al fondo, al fondo. Del que tú dices, me quedan 4 cartas en mazo, y quedan 2 cañones, y no los robo. Y es que tú dices, al fondo. En las 4 partidas, o 3, no, 4, sí, eran 4 partidas. Al fondo. Y en ese sitio, me ha venido muy bien el Dragón Laval, porque claro, yo tenía ya 50 trillones de Laval en el cementerio, y ha sido como, me quedo sin mazo. Pero, gracias al efecto del Dragón Laval, puedes devolver el cañón, y seguir con tus combos, y no te quedas sin mazo. Cosa que es bastante interesante. Otro interesante también puede ser el Asesino Doble Laval. No tenemos Stardust en esta cuenta, pero vamos a usar Archidemonio, y así probamos un poquito más el mazo en general, porque también llevaremos Econ. Entonces, llevar genéricos como Castigante y Archidemonio, que el Castigante también lo puedes invocar con el Señor Lancero y la Dama. Pero bueno, que los llevas por el Econ, más que nada, no por otra razón, para hacer sincronías un poco más sneaky con las cartas del rival. Y eso es básicamente la idea. Envías Laval al cementerio, y luego invocas cañón, y haces cosas. ¡Bien! Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Algo que he comprobado... ¡Oh, me duele la espalda! En mis maravillosas grabaciones, es que muchas veces pruebo el mazo y se me atasca. Pero luego, por alguna razón del destino, grabo, y entonces me salen las cartas que quiero. Y eso lo podréis ver a... ¡Hora! ¡Hostias! ¡Vale! Al menos no me podré quejar de haber robado Laval's Cañones. ¡Joder! El mazo me ha respondido demasiado bien. ¡Primer duelo! ¡No es coña! ¡Tres o cuatro duelo! ¡Lava el cañón! Al fondo, ahí en plan... ¡Que te desesperes! Que no quiere jugar más el mazo. Eso sí. Aparte de ir contra el humo más gigantesco del universo, contra las 32 cartas de mazo... Bueno, no nos van a faltar cañones. Eso desde luego, 100% seguro. Sin ningún problema. Por ese apartado, vamos cubiertos. Ahora solo falta robar la magia de los Laval. Y ya, pues te puedes reír un poco más. Si no te comes 40 millones de trampas. Magia de Laval... ¡Joder! La lava responde ante la cámara antivino, pero ante la cámara sí. Es buena lava. En el fondo me quería. Lo que pasa es que tenía que esperar a que estuviera yo, ¿sabes? Estuvierais vosotros para responder. ¡Joder! Pues la verdad es que fuera coñones ahora sí que vamos a soltar bastantes combos aquí, guapos. Tenemos que enviar... Vamos a enviar todos los que podamos. Esta ahora sí tienes tres Laval de nombre distinto. Entonces vamos a remover este. Total, vamos a poder hacer bastantes cosas igualmente. ¿Una magia o trampa? Sí. Eso desde luego. Pero porque, bueno, porque juegas un mazo sincro y fuera magias y trampas, por favor. La lava quema mucho. Lo siento. Es lo que hay. Y ahora, la cuestión está... ¿En qué invocar? Podemos invocar esta. Mira, hay gan, los combos, Laval, todo guapos. ¡Madre! ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo? Atentos. Bocas ahí. La verdad es que fuera coñas este mazo me ha salido... Este duro me ha salido mucho mejor de lo que suele salir el mazo. ¡Dios santo! ¡Descartado una carta! ¡Está loco! ¡Está teniendo un menos uno! ¡No! Es la magia de la lava. Los descom... Este, este, este... Es que ya verás. Los elementos descompuestos se calentarán a niveles de adolescentes en la pubertad para llegar a un nuevo poder, que es Super Megalaval. ¿Otra carta afuera? ¡Esperate! Es que todavía hay más. Me estás diciendo 2x1 en lava. Me estoy emocionando mucho porque es que no me salían los combos del lava cuando he estado probando el mazo. Pero ahora salió súper bien. ¿Qué cojones? Tier 0, ¿eh? Chicos, tranquilos. La parte en la que decía que se atascaba mucho el mazo nada más. Ni caso. Es que soy imbécil, ¿vale? Bueno, a veces me da... Pero aquí sí, ¿vale? Aquí sí. Que conste. También es verdad que contra el trajo de cartas es gigantesco. No, pero este está muy bien. Porque en vez de remover las millones de trampas, si no hubiese tenido las trampas, este tiene... Este es el que se negaba a destruir, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahí tienes tu combo y tal. Y este tío puede aguantar. O sea, es la roca. ¿No lo ves? Tiene un cañón por mano. Esa es siempre muy buena gente, los que suelen tener un cañón por mano. ¿Sabes? Los que son muy buena gente también. Los que les ganas y dicen, le dan gracias y cierran el jugadito de The Lynx y se van a ver a jugar al Battle of Noge. Es que no es el Clash Royale, es de Supercell. El otro Supercell que es más Pay to Win que la hostia, el que está de moda ahora, ¿vale? El Brawl Stars o se pueden haber no por de lava y, claro, pues, este mazo es muy caliente. Me ha calentado, ¿sabes? Y entonces, pues, nos dejan a los youtubers como a mí que están intentando jugar unos pocos duelos diciendo gilipollices mientras, pues, esperas a que ganes el duelo. Pero como dicen muchas gilipollices, pues, ya no cortas el silencio que había entre ellos, ¿sabes? Entonces, Joa se sentó en su silla y ya estaba feliz con el chigo mismo. ¡Ah! Suspiró para sí mismo mientras se echaba para atrás en la silla diciendo, ¡Bien! Un duelo ha salido guay, he mostrado el combo de los Brawl. Y entonces, pues, ya se relajó. Mientras le seguían tocando un montón de mazos, un gabunga. Pero vamos, que el de Nelo en el que estamos debería salir... Bueno, este es el Nelo ese en el que la gente todavía se piensa que ha destinado. Y el giro es ahí meta y en plan, la sorpresa está en ellos. ¡No lo es! Bueno, tenemos una mano de mierda. Tampoco vamos a... ¡Eh, mierda! Todo se ha dicho. Pero tenemos un lavalcano. Y ya con eso, yo soy feliz. No sé vosotros. Entonces, ¡ah! Mira qué bien. Vamos a poder mostrar el combo con la explosión. De momento, explosión no. La puedes colocar y si te peta esto, podrías destruir una carta y evitar OTK. Pero quiero intentar hacerlo con la sierva, porque la sierva una vez en el que llega al cementerio... ¡Madre mía! Es como los volcánicos y envía copias de sí mismo al cementerio. Y puedes hacer una explosión sin exagerar. Bueno, sin exagerar ni nada, coño. Si lo podéis pensar ahora mentalmente. La envías a ella, la envías a ella otras dos copias de ella y luego otra más. Y puedes petar cinco cartas. Fuera bromas. Por una vez, los huecos de Duel Links son malos para bien. O sea, cinco cartas que le faltarían. Eso sí. Me cago en la leche. Nos vamos a quedar sin la explosión. Bueno, yo la tiro ahí. Y rezamos un poco a ver qué pasa. Pues si nos toca contra Spellbooks... Bueno, si es contra Spellbooks, sí que puede ser que tenga treinta y dos trillones de cartas. Depende, a ver un poco. Muchas magias tenemos los Econs, es verdad. Esta versión me he metido Econs. Entonces que no los nieguen a lo mejor. Pues ya no es tanto a nivel de jazgación lavante. Pero por el resto... Venga. Venga. Solamente me tiene que destruir esta carta. Ni siquiera... Es que... Ni siquiera... ¿Cómo decirlo? Con que me remueva esto, incluso hasta... No, no me da del todo igual. Bueno, un poco. Pero ya tengo esta en el cementerio. Me voy a apagar el monitor este. ¿Dónde vas? No te apagas. Ideal este escenario... Ah... Espera, ¿qué? Me vale. Espera, no, no me vale. ¿Está intentando ir a por OTK? No, no, entonces no me vale, no. No me vale. Pero... Madre mía. Que esta carta toque en el cementerio. Pim, pam, lava, truco. Ya verás, ya verás. ¿Cuánto tiempo se va a extender ese chiste? Me hace mucha gracia... ¿Por qué? Cuando yo era un puerto entupido... Siempre me hacía gracia comparar por los demás carreres de YouTube... Que tenían como sus chistes de siempre, ¿vale? Pero luego como que los chistes iban evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y cada año era como un chiste distinto. Y estoy viendo un poco lo mismo en mi canal. Madre mía, no sabes lo que... Ya está. Pum, has explotado el volcán. Ya está. No, no, no. Socorro, corren nuestros... Los pueblos se queman. Se queman nuestras... Es lo que hay. La madre naturaleza a veces es un poco cabrona. Cuatro. Cinco. Voy a remover esta. Por si acaso. Yo qué sé, por la variedad. Ojo, ¿esta es cuando es destruida en batalla? Mierda. ¡Dios santo! ¿Qué está pasando? Y tú. Y another one. La lava cae y mata todo lo que se encuentra. ¡Qué remedio! Bueno, pum, 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 pum. Vamos quitándonos el... Gracias. Usted es muy amable. Y ahora pues ya tenemos nuestro setup ahí para el lava al canon. Que podríamos invocar a este. Pero a coñas tampoco... Bueno. Oh, no. Podríamos invocar... Madre. Podríamos invocar al Steno otra vez más, ¿no? ¿Por qué no? Total, solo estamos jugando contra Spellbus. Si solo te remueven las cartas, da igual lo que tengas y la protección que tengas. Te la van a remover, ¿vale? Entonces, pim, y pum. Y... La cosa está... En que... Claro, no está colocado. Pero voy a activar esto solo y únicamente para tirar más lava al Saúl y tener más posibilidades de robar el maldito lava al que quiero. Bueno, que es el cañón, obvio. Y bueno, aparte de que este señor, joder, no sea el señor más indestructible de la historia de los señores indestructibles en la historia de la lava primigenia que se formó en la Tierra. Que, por cierto, la Tierra, como todas las esteroides en algún momento, era una bonita bola de fuego. Pues de ahí vinieron los lavas, se quedaron todo el poder y entonces ya pudieron hacer la vida y todas esas cosas. Historia real, ¿vale? Viene en parte del lore de Yu-Gi-Oh y el planeta Tierra. Y aparte estoy un poco hablando porque ahora me voy a comer un Spellbook de esos de los que te remueven. Y te vas a cagar en todo, básicamente. ¿O no? ¿Qué demonios está pasando? Ah, ok. Pero sigue sin poderme. No lo entiendo. Las matemáticas son muy complejas para la humanidad. La humanidad no está preparada para las matemáticas. Ya está. A ver, estoy como dudando un poco conmigo mismo porque... Vale, los dos han salido muy bien, pero quiero mostrar que cuando no robas el lavo al canon, o sea, puedes tirar literalmente. Puedes tirar el mazo un montón de veces hasta quedarte con seis cartas o siete cartas en plan... Venga, es de esas siete cartas, tres el puto canon. Pero no paro de robarlo, joder. Quería mostrar eso porque es desesperante y a la vez gracioso. Y te toca contra algún mazo que vaya rápido ahí a matarte, pues... O sea, todos. Pues no puedes completarlo tan bien. Pero vamos que... Tío, lo estoy robando todo el rato. Aunque también es verdad que nuestra mano es... Yo qué sé. Cojamos tortuga, ¿vale? Cojamos una tortuga, la velocidad de una tortuga, y multipliquémosla por la cantidad de ralentización de tiempo que tiene un agujero negro. Y esa, pues ahí tendremos nuestra mano en forma de jugadas. También, ¿verdad? Muy bien. Si toca contra vampiros, que vampiros... Bueno, vampiros a lo mejor... Sí, venga. Vampiros puede ser. Tenemos el Econ ahí. Todo guay. Pero es que contra vampiros a lo mejor esta carta no la utilizamos. La dama, la balita. Porque... Bueno, a veces ponen sets. Otras veces no. Depende un poco también. Algunos llevan trampas, otros no. Esta te mola. También es verdad. Porque sí que es verdad que este mazo requiere la hostia de condición para poner cartas... Para invocar los sincros en comparación con los dragones, por ejemplo. Así como creo que la cosa. Sin embargo... Este señor ahí le gusta chupar sangre, ¿eh? Le va a muerte. Hostias. Ups. Pues... Me tendría que librar de esa carta. No sé cómo también, pero bueno. Buah, qué guapa en esta mano, ¿eh? Venga. A la vas. Increíble. De nada, ¿eh? Joder. Buenísimo. Dame play. Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Que condiciones para invocar un asincro que flipas. Eso sí, cuando ya consigues las condiciones para invocar esos sincros, suele ir un poco mejor porque como tienes ya los cementerios petados de Lavals, pues puedes llegar a destruir las cartas sets, que es lo que te jode. No sé si tienes las canallas o lo que sea por ahí ser, ¿no? La cosa está en que no puedo usar el efecto de esta, Pablo, porque necesito tres Lavals en el cementerio. Así que, por favor, dame la magia si es tan amable. No quiero más Lavalcanon. Ya tengo mucho Lavalcanon. Me pagan el Lavalcanon en este vídeo. Necesito la magia. O la de nivel 1, si la consiguiera. La de nivel 1... Estaba pensando, nada. La de nivel 1, si no me quiere matar y solamente quiere ir ahí... Venga. Me voy a comer este también, porque total... Venga. Espérate. La magia. Vámonos. ¡Vale! Más o menos tenemos esto. No os creéis que es así en plan... ¡Buah! Esto ya está hecho, chicos. No. Pero algo en camino tenemos. Es verdad que se activa el reino vampiro. ¡Ja! Porque las enviamos nosotros mismos. ¡Vaya! Y... Esto es una vez por turno. Gracias. Entonces... Entramos en el combo maravilloso de señoras. Se destruye su carta. No sé muy bien por qué selecciona su carta tampoco. Por el lag. El lag metal. Entonces... ¡Ah! He perdido el timing por la puta carta esa. Por la... ¡No! Bueno. Vale. No pasa nada. ¡Ay! No le puedo ganar al puto lagal. ¿Qué lagal quiero, tío? Quiero el... Venga. Vamos a hacer esto así. Ya verás. Quizás no va a ser lo mejor. Pero podemos ver un combo más o menos interesante. Que tampoco es que sea una locura. Pero más o menos interesante. ¿Vale? Entonces... También molan los Eccons por esto. Entonces... Vamos a invocar a este señor ahora. Que ya nos quitamos del de nivel 7 todo el rato. Tengo que tener... Bueno. Se pierde el timing porque jaja. Jódete. Pero aparte de eso... Eccon. ¿Qué haces, loco? Escuchar. Esto parte del plan. Segunda defensa. ¡Madre mía! Atento que se viene. La superjugada. ¡Pumba! Perfora. Y... ¡Pumba! Eso te pasa por jugar vampiros y perder 500 LPS. 500 LPS es un Ginotama. El Ginotama es fuego. Y el fuego es muy destructivo. Como podemos ver aquí mismo. Madre mía. Me alegro de meterme en ese 5. ¿Pero qué voy a sacar esto antes que el Laval Dragon? Pues mira. Al final sí que sirve. Con los Eccons. Hostias. Este mazo con Eccons. Y Torbellino de Takua. Te haría combo esto. Y también te haría combo el Torbellino con el Red Demon. ¿San Chifien? No sé, no sé. Aunque el nivel 8 tampoco lo sacas tan fácil. Último duelo. ¿Se vendrán... Se vendrán... Joder. ¿Se vendrán los briqueos ladrillantes? No lo sé, Mike. No lo sé. La verdad es que fuera coña. Estoy robando el canon un montón de veces. Y sigo robando el canon un montón de veces. Pero, al menos ahora podemos ver en acción la magia de la trampa. Una vez más. Entonces... Pues... Vamos a enviar uno de estos. Pum, pum. ¿Cuántas cartas quiero destruir? Con 4 está bien, supongo. Sí, con eso está bien. ¿Qué tú dirás? Has enviado 3. Ya. Pero voy a suponer que me va a destruir también la... La dama, ¿vale? Y si no, pues lo utilizo para sincronía o lo que sea. Esto mola, ¿ves? O sea, de turno 1... Claro, obviamente te pueden destruir la trampa y demás. Te pueden activar un ciclo o algo así, pero... Mola porque tienes la trampa y puedes llegar a destruir un montón de cartas del rival sin robar la magia. Que también muchas veces se va a traducir en que pones ahí tus monstruos en defensa y en plan... Por favor, ¿les puedes atacar para que destruyan una carta? Gracias, thanks. No sé. Entonces, está bien. Como siempre. El temazo tampoco es que sea muy consistente. Todo se ha dicho. La consistencia no es una de sus maravillosísimas virtudes. Por cierto... Hace mucho que no se viene el yoga que os cuenta vuestra vida. Este sábado no. Porque voy a subir... ¡Oh, mi plan! Bueno, vale. Al menos tengo dos ladies en el cementerio. Ok. ¿Me perdonas? Este sábado no. Porque me estoy dando tope y porque tengo un montón de cosas que hacer. Pero Pablo y Elena están bastante interesantes con los de los directos de diversas temáticas en general. Entonces yo dije... Mira, pues ya si vais a tener mucha gente aquí... Pues voy a hacerle un favor al universo. Y voy a dejar de usar el micrófono de mierda que utilizamos normalmente. Y compro este micro. Que más o menos está bien. No es el micro que estáis escuchando ahora mismo, ¿vale? Pero es en plan... Sí, sí. Va, va. Y bueno, pues aquí estamos en la entrevista donde llueve un montón que te cagas. Y se corta el vídeo por falta de tiempo. A veces la vida es lo que tiene. Pero bueno, pasamos a nuestro corresponsal. Y bueno, pues tenemos aquí el micro este. Que tampoco es que sea así nada del otro mundo. Y lo que tengo ganas de probarlo en algún directo. A ver qué tal. Porque claro, como los directos normales utilizo el micro que los estoy utilizando ahora. Pero claro, si viene más peña... Pues no. Obvio. La cosa. Vamos a remover esto. Vamos a remover... ¿Qué quiero remover? ¿Qué quiero remover? ¿Quiero remover para hacer un sincro ahí tan guapo? ¿O quiero remover para tener varios monstruos? Vamos a remover para tener varios monstruos. Porque este combo no lo hemos utilizado aún. Vamos a usar eso. Se me está cayendo la silla todo el rato. Vámonos. Joder, qué ganas de que se me siga cayendo la silla. Ahora en nuestro cementerio tenemos un montón de... No cañones. De cañones, ¿vale? Ahora estoy acá abajo porque se cae la silla. Pero la cosa... Y ahora ya pues... Todo cañones en el mazo. Bueno, vamos a usar eso. Subo otra vez la jodida silla. Y vamos a remover a este tío. Este también es una combinación que podéis hacer, ¿vale? No la he usado hasta ahora, pero vamos que la puedes usar. Es la combinación con la que faile el OTK. Entonces, lo puedes hacer así. Vamos a hacerla así, aunque sea una vez. Joder. Para, silla. Por Dios. No, a veces le da por eso, ¿eh? Pero hoy le está dando muy esta. ¿Por qué he mencionado el micrófono? Porque no sé por qué con el micrófono venían unas bolsicas de estas que no sé qué es. Silicagel. No sé qué es. Dice que no me las coma. Y joder con la silla de los huevos. Qué bonita es la vida, a veces. No sé muy bien. A ver, sé para lo que sirve. Pero no sé para cómo utilizarla con el micrófono. Que es que ahí está la... ¿Qué hago con esto? No lo sé. Hola. ¿Qué tal? Tengo más. En teoría tendría que tener todas las ladies del mazo. Ya así. Ya nos quedamos así. Ya nos quedamos así. Ala. Tomar por culo. Bueno, y ahora cogemos e invocamos a nuestro... Laval Balcanon. Y hacemos este del Laval Bal... Laval Bal. Que no me acuerdo cómo se llamaba. El Esti, de los Laval. No me acuerdo cómo se llamaba. Y mira que se utilizaba en un montón de mazos. Porque sí. ¿Se va a seguir cayendo hasta el fin de los tiempos o cómo va esto? En serio. Sí, ya. Ya. Basta. Esperaos un momento. Sí. Tiene pinta de que se sigue cayendo. Pues nada. Hola, soy yo el japonés. ¿Qué tal? Me voy a sentar de rodillas porque ya, yo sé. Es la vida que he elegido y es lo que hay. Mola porque el efecto de la señora del lago lo puedes usar para destruir también monstruos. Y me jode también un poco porque estoy perdiendo a Valway. De hecho... No, no, claro, porque gano. Es decir, de hecho no invoco. No, no es buena idea no invocar porque no gano, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé. Ahí. ¿Alguna gente me pidió el mazo de Yenex? Nunca vi la receta del mazo de Yenex. Pero, eh. Al menos tenemos la Val. Con lo que bien. ¡Hala! Vamos a pasar a terminar de explicar el mazo mientras intento que la silla deje de caerse. Vale. Parece ser que ya no le está dando por caerse. Bueno, este es el mazo de Laval. ¿Cómo podríamos describirlo? Si queréis, un mazo interesante. Más o menos graciosete. Con combos no así muy vistos. Mazo fan, ¿no? Porque es un mazo fan al fin y al cabo. Nuevecillo y tal. Barato, entre comillas, si compráis la nueva caja. Pero también es verdad que muchos después del mazo de Phoenix de ayer dijiste, bueno, lol, nope. Pero más o menos barato. Y como podéis ver, tampoco hace fulta mucho de la muchacha esta. Yo la llevo por fardar. Porque es como, pum, tres SRs. Porque soy todo guapo. Pero vamos, que podéis quitarla y poner dos de estos perfectamente. Que de hecho, ni siquiera los hemos utilizado en el mazo. Los hemos utilizado solo a base de tirar cartas. Pero bueno, eso sí, meteros tres si es posible de la selva. Y obviamente el canon, pues necesitas tres. Este mazo es jajas interesantes. Porque la verdad es que los duelos de ahora han sido bastante jajas interesantes. Y dar quizás alguna sorpresa. Como puede ser con el lavalva al canon. Canon, no, perdón. Dragon. O el lavalva al asesino doble. A cambio de, pues que se te atasque mucho la mano. Como podéis ver en muchos duelos ha sido poner un monstruo en defensa o lo que sea. Es un poco como bullying. O sea, si robas las cartas maravillosas en el momento maravilloso. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre los bullying y por ejemplo otro mazo meta? Pues que los mazos meta tienen formas de buscar esas cartas. Mientras que los bullying más es como, o el laval es como, bueno, a ver si los robo. Normal, sin tener nada para buscarlos. Y eso es un poco lo que hay. La forma también de robar los cañones estos no sabré muy bien cuál es. Porque ni siquiera el mazo laval de competitivo. Bueno, competitivo. De su momento había nada para buscarlos. Entonces depende un poco también. Hay diversas cartas laval que podéis tener. La cosa está en que lo que más he visto que hay son lavals que hacen efectos en el cementerio. O te preparan cartas en el cementerio. Quizás lo más notable es este. El monlinero laval, perdón. He visto que algunos utilizan también el coatil. ¿Cómo es el eso? Da igual. Para más sincronías o lo que sea. Porque es de nivel 2. Y claro, aquí tienes un 1 y un 3. Y entonces ahí tendrías un 2. Ya depende un poco de lo que veáis. Pero vamos, que sí. Esa es la idea del mazo. Robar las cartas y preparar tu combo. Y no hay forma de robarlas de forma natural. Pero cuando las robas es bastante guay. Más que nada por la capacidad, por ejemplo, de destruir cartas boca abajo del rival. Y luego hacer sincros. Que los sincros están bastante bien. Y el dragón laval, al let gain, es la hostia. En plan, no me quedo sin mazo. Y es divertido. Aparte también la capacidad de destruir un montón de cartas. En plan, 4 o 5 cartas. Que mazos conozcáis que puedan destruir 4 o 5 cartas. Perfectamente. En turno, 2. Porque es una trampa también. Iba a decir 1. El 1 lo prepara. En el 2 los tierras. Pues eso es lo que tiene este mazo. Así que bueno. No lo sé. Me ha gustado más este mazo que el de Nefis. Obviamente el de Nefis es mejor. Pero este me ha divertido más jugando. Y eso es lo que importa. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Venga. Hasta luego.